¡Déjame en paz! ¡Déjame a ir! ¡No te atrevas a abrirle una mano encima! ¡Voy a matarte! ¡Anda, dispárame! ¡Dispárame! ¿Qué esperas? ¡Así me libraré de esto! Vaya, vaya. Entonces la amas demasiado, ¿no? Mira, Ismael, no eres tonto. Y tampoco cobarde. Pero te contradices. Juega honestamente. No me subestimes. No quiero que dos personas que se quieren tanto se lastimen. Así que dame mi dinero. Entiende que no tengo tu dinero. ¡Nunca lo he tenido! ¿Cómo podemos conseguir tanto? ¿Y la niña rica? ¿Qué pasó con ella? ¿No pudiste seducirla? Sí, lo sé todo, Ismael. Pensamos muy parecido, ¿no es así? Obtendrías su dinero y luego la abandonarías, ¿no? Pero creo que ese plan no resultó. ¿Y entonces escapar era la solución? En fin, busca otra solución. Ya avisamos a la policía. Pero una persona necesita estar ausente por 48 horas para ser extraviada. Ellos se ocuparán de eso. Tú haz lo mismo. El señor Efren ahora se dirige a la estación. Raúl, ¿dónde estará tu hermana? ¿Dónde podrá haber ido? ¿Y si fue con Ismael? ¿Quién te llama? No lo sé. Hola. Ismael, soy Eleonor Bural. Dime si Selenia está contigo. No, ¿por qué? Dime la verdad. Es importante. Le estoy diciendo la verdad, señora. Su hija no está conmigo. ¿Sabes dónde podría estar? Desgraciadamente no. Como usted me dijo, desde el día que la vi a usted, no la he vuelto a ver. Te lo suplico. Avísame si sabes algo de ella. ¿Qué sucede? No encuentran a Selenia. Papita, lo siento. Por favor, perdóname. Siempre dijiste que fuera fuerte. Pero es difícil. Tratar de vivir cuando esperas la muerte. Es muy duro. Nos volveremos a ver. Muy pronto. Salenia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Selenia. Me llama Selenia. ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero no puedo. Es muy tarde para todo. Es tarde para nosotros. Nunca habrá unos otros porque me voy a un lugar del que no regresaré. Gracias por todo. Nunca olvidaré lo que vivimos. Oye, yo te amo. Necesitaba decírtelo. Hola, Selenia, ¿estás ahí? Selenia, dime, ¿dónde puedo...? Se quiere hacer daño. Tenemos que evitarlo. Ni siquiera sabemos dónde puede estar. Escuché el sonido de las olas. Kilios, Kilios, debe estar ahí. Tienes que darte prisa. No. ¿Qué pasa? ¡Gracias! Anda, contesta el teléfono, Selenia, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!